¿Qué pasa con los precios ganaderos? Afectados por una demanda de cuarentena, los precios ganaderos han tenido en el último mes un comportamiento a la baja. Según la referencia del mercado de Liniers, la categoría novillos durante abril bajó un 7,4% promedio respecto al mes anterior. El desempeño justamente del consumo interno y de la exportación son las variables que están en juego. Al respecto, Mariano Grimaldi, titular del frigorífico Logros, nos da su opinión acerca de cómo ha evolucionado y cómo podrían evolucionar ambos mercados luego de la pandemia. Estamos con un mercado interno que a principios de la cuarentena tuvo una fuerte demanda debido a que la gente buscó un abastecimiento, un abastecimiento que se dio por encima de lo esperado. Ahora se ha, digamos que se ha quietado la demanda, los precios habían picado y ahora están tendiendo a la baja. Y bueno, con respecto a la exportación, de a poquito va queriendo arrancar China. Si bien ahora China tuvo tres semanas de buena demanda, esta semana arrancó muy tranquilo. Te diría que a la baja los precios en China han bajado entre 400 y 500 dólares la tonelada. Europa todavía no arranca. El mercado europeo está parado. Estados Unidos también está parado. Así que bueno, deberíamos ir viendo la evolución de los próximos 30 días en el mercado de la exportación. Hoy estamos con una invernada sostenida, en plena zafra del termero y está sostenido el precio. Obviamente lo que no tiene precio hoy es el novillo pesado, el novillo que iba con destino de exportación a la Unión Europea. Pero confiamos que en los próximos 60 días esto se pueda revertir. Sin novillos de exportación son las categorías de consumo las que copan la parada en el mercado ganadero. Pedro Pérez, de la firma consignataria Consignaciones Córdobas, nos da su visión acerca del momento que están atravesando justamente los precios ganaderos. Esto es una cuestión de oferta y demanda. Hoy te diré que la oferta de gordo no sobra, no está sobrando consumo. Por eso los precios hoy se siguen manteniendo. Si bien se ha resentido un poco el consumo en esta pandemia, estamos dentro del mercado de la carne. Somos un país gran consumidor de carne. Por eso no creo que vayamos a tener mucha diferencia de precio, siempre y cuando no tengamos una súper oferta de gordo. ¿Qué está pasando con respecto a la exportación? No estamos haciendo cuotas Hilton, no estamos haciendo 481. Está parada la exportación de ese novillo. Ese novillo se va a volcar al mercado interno. Está pasando o está favoreciendo que ese novillo se está volcando al mercado interno. Y al no haber tanta oferta de consumo liviano, no tenemos gran diferencia de precio. O sea, el novillo de exportación que estaba en los 100, 102, 105 pesos, lo estamos vendiendo 10 pesos más barato. Entre los 92, 93, 95 pesos. Y el consumo arriba de los 100, 102, 103, 104, algún novillito especial que es un poco los consumos de las grandes ciudades como Córdoba, Buenos Aires y algunas ciudades más. Como te decía recién, yo creo que va a depender mucho del mercado, de la oferta. Tenemos un mes, un mes y medio, dos meses donde no va a haber, no vamos a tener oferta de gordo. Por lo tanto, el precio de la hacienda se va a mantener muy similar. El último apunte, la consultora especializada Agroideas sostiene que lo bueno y lo malo para el comercio de las carnes durante el 2020 va a estar dado por la exportación. Si justamente el comercio exterior llega a rondar las 600 mil toneladas, los precios ganaderos van a estar sostenidos. Diferente va a ser el escenario si el volumen exportado baja por debajo justamente de ese umbral, ahí los precios se van a deteriorar, inclusive de manera sostenible. ¡Gracias!